Oración de la Noche Martes 20 de Septiembre de 2022 Oh Señora mía y Madre mía, vedme a vuestros pies tentado por el pecado que más inmediatamente contrasta con vuestra excelsa pureza. Vos, que amasteis tanto la virginidad, que por amor a ella llegasteis a alegarla al celestial Arcángel que os anunciaba la honra inefable de la maternidad divina. Vos, cuya virginidad fue tan amada por Dios, que el Espíritu Santo practicó el milagro indisiblemente sublime de preservarla. Vos, cuya virginidad es el perfume sacral que ha inspirado a todas las almas castas a lo largo de los siglos y las inspirará hasta el fin de los tiempos. Tened maternal compasión de este hijo y esclavo que se debate en las seducciones horrendas de la impureza. Dadle una repulsa enérgica contra la tentación. Apartad de él al demonio y las malas ocasiones, y llenad su alma de un intenso e intransigente amor a la pureza. Llenadlo del perfume supremamente puro de vuestra castidad. Inmaculado y sapiencial corazón de María, compadeceos de mí y por mí rogad. Nosotros os agradecemos, oh Madre del Buen Consejo, por todas las gracias y favores concedidos en este día de lucha. Perdonad nuestras infidelidades, aceptad nuestra fatiga como merecida reparación por todas nuestras faltas. Dándonos un reposo favorecido por vuestros santos ángeles, bajo vuestra mirada pura y materna, a fin de que al día de mañana nos encontremos siempre dispuestos a luchar cada vez más por vos y así amaros con fervor siempre que siente, así sea.